Santa María del Valle estará con nosotros hasta la eternidad La mafia de tu gente buena nos contaste a compartir la tarea de surgir Vivan los días de un pueblo mariano, orgulloso de su antigüedad De su valle pintado de acuarelas que los conis defendieron con valor La modernidad llegó a Choquecancha de la mano con la educación para cientos de niños, niñas, jóvenes y adolescentes que antes estudiaban en aulas totalmente deterioradas Hoy en Choquecancha se respira aires de prosperidad, modernidad y desarrollo gracias al esfuerzo y el trabajo incansable que realiza su autoridad municipal pues el alcalde de la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle Marcial Espíritu Romero y el gobierno regional representado por el ingeniero Rubén Albochoa al fin lograron alegrar a todo un pueblo y a toda una comunidad educativa El alcalde y los regidores fueron recibidos por el pueblo Se da inicio a la ceremonia de entrega de obra de la moderna infraestructura educativa Las escoltas de honor son las encargadas de iniciar el protocolo A la presentación de esta escoltas de la Institución Educativa 32706, Pedro Pablet ¡Gracias! 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 La demostración recibe los aplausos del público. Se procede al izamiento del pabellón nacional. Al bicolor nacional del Perú, la roja y blanca, para poder platear con los cuatro vientos. Seguidamente se iza la bandera del Distrito de Santa María del Valle. La bandera de regidores que tiene la principalidad distrital, y es así hacia lo alto del mástil de honor del Distrito de Santa María del Valle. Elevarse también hacia lo alto, este tricolor que identifica a este centro traslado de San Pedro de Chocamancha. Que matemos al voto solemne, que la patria de Perú elevó. El presidente de la comunidad es el encargado de dar la bienvenida. Le doy bienvenida a cada uno de ustedes, en nombre de mi comunidad, de este pueblo. Un mutuo aplauso, a ver, por bienvenida a los señores autoridades. Hoy en día estamos haciendo una inauguración de un complejo educativo de nuestra comunidad. siempre esfuerzo de todas las autoridades, esfuerzo de todos los comuneros y tantas autoridades de nuestro distrito. Por eso, una vez más, le agradezco a cada uno de ellos, que está en nuestra presencia, que está en nuestro delante, de todos los pobladores. Muchísimas gracias por todas las autoridades, por todas las autoridades, por todos los pobladores. Le agradezco, le felicito a cada uno de ustedes, hoy en día, delante de todos ustedes. Muchísimas gracias, y muy agradecido y muy amable. El presidente de la Asociación de Pares de Familia, resalta la importancia de esta imponente obra en bien de la educación. Mi agradecimiento bastante al señor alcalde, por haber logrado este 2016, esta obra, complejo educativo. Nosotros durante tiempos venimos luchando para lograr esta obra, pero hoy tenemos presente, porque nosotros, nuestra población, nuestras autoridades, hoy estamos alegres, reunidos, juntos, todos. Gracias, señor alcalde, Dios, que le bendice su gestión. La directora de la Institución Educativa de Choquecancha da muestras de agradecimiento al alcalde del Valle. En esta hermosa tarde, acá viendo nuestra hermosa infraestructura, realmente nos sentimos muy orgullosos de tener autoridades que sí trabajan por el pueblo. Porque cada sol que invirtamos en la construcción de escuelas, será multiplicado con mejores empleos, con mejores jóvenes y señoritas, que serán el orgullo de su pueblo, el orgullo de su comunidad y el orgullo de sus padres. Esta moderna infraestructura tiene una inversión de más de 3 millones de soles. Santa María del Valle estará con nosotros hasta la eternidad. A continuación, se da a conocer los aspectos técnicos. La tarea de la obra es Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Institución Educativa 32681, de la localidad San Pedro de Choquecancha, Distrito de Santa María del Valle, Guadalco, con código SNIP 302741. La unidad ejecutora, como ustedes saben, es la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle. La modalidad de ejecución es de contrato a su mansada, siendo la empresa que ejecutó la obra Consorcio Choquecancha. Esta obra tuvo un financiamiento del Ministerio de Educación, por unidad, con un valor de 3.357.374.83. Sin embargo, como ustedes saben, han habido mejoras y modificaciones al proyecto, el cual ha sido financiado por la Municipalidad, con un valor de 190.212.45. Hoy en Choquecancha, se respira aires de prosperidad, modernidad y desarrollo, gracias al esfuerzo y el trabajo incansable que realiza su autoridad municipal. Los alumnos y la comunidad se unen para agazajar al alcalde con bailes y danzas del pueblo. Este reconocimiento quedará en cada corazón, en cada comunero de nuestra comunidad. Nunca, yo sé que no se va a borrar de la memoria, de corazón de cada uno de nosotros, en nombre del alcalde de Marcial Espíritu Romero. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video El alcalde del Valle se dirige a su pueblo y se compromete a seguir trabajando por la educación Hoy, en este centro poblado de Choquecancha, debo felicitar y agradecer Esto es uno de los otros compromisos que vamos a inaugurar Pero también debemos recordar, San Pedro de Choquecancha, rápidamente está creciendo Este año, 2016, se ha creado como centro poblado Y debemos felicitar a todas las autoridades, a la población en general Porque esta gestión es un trabajo de sacrificio Debemos decirle que Choquecancha, ahora como centro poblado Hay necesidades de muchas infraestructuras en muchos sectores Hermanos de Choquecancha y a toda la población Queremos decirle que gracias por haber confiado en nosotros Ahora que estamos dirigiendo los destinos de nuestro distrito Santa María del Valle Señores pobladores, hoy estamos aquí para decir también que Choquecancha no solamente va a tener esta infraestructura Estamos ya elaborando el expediente técnico de agua de saue de Choquecancha y Ramos Para nosotros como municipalidad distrital de Santa María del Valle Y como técnicos, como técnicos que ejecutan obras de infraestructura Nos es grato decir, tarea cumplida Y todos los conciudadanos de Choquecancha Tengan la plena seguridad de que aquí se ha realizado un trabajo consciente Y prueba de ello es que si encuentran algunas dificultades, algunos errores Esta obra tiene siete años de garantía Se hace entrega de las llaves Esta llave la entregamos A fin que usted como directora de esta institución educativa Pues pueda usarlo Y las maestras, maestros quienes trabajan También puedan cuidarlo Hacerlo con mucho cuidado Esta infraestructura que estamos entregando Directora de esta llave es para usted Los aplausos del público presente A la una, a la dos y a las tres Los aplausos se dejan escuchar En esta tarde Y menos la placa Mejoramiento De los servicios educativos Se rompe el champán Y se cortan las cintas ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 Así es, vamos a utilizar directamente las niñas y tenemos problemas en parte. Entonces creo que es importante este complejo educativo que ha sido conservado a ambos niveles. Aparte tenemos otros servicios higiénicos que son para docentes. Creo que... ¿Estos son los servicios higiénicos para los niños? Así es, este es un complejo educativo que está dentro de este modelo. Los servicios higiénicos que van a ser beneficiados a todos los niños. Tenemos para el varón y mujeres. Esta es la parte de los vagones. Tenemos todo acabado, enchapado. Así es, totalmente acabado, enchapado. Va a ser el mejor servicio que van a tener las pobres. Esta obra es uno de los compromisos cumplidos. Sabemos que el sector de educación, en Choque Cancha, pues carecía de aulas. Estudiaban en locales prácticamente inadecuados. Hoy en día estamos inaugurando una obra que realmente pues es moderna. Se está entregando a toda esta población estudiantil a fin que puedan ellos estudiar en un lugar más adecuado. Totalmente implementado con los bibliotecas, con sala de cómputo. Los servicios higiénicos tanto para mujeres y varones. Así mismo también la sala de los profesores. Y todo es totalmente equipado. Alcalde, ¿cuál es importante es invertir en educación? Para nosotros es tan importante. La educación es una de las perdañas que nosotros tenemos que apoyar. Uno de los sectores en donde realmente pues estamos bajo en muchas de nuestros centros poblados, en nuestros distritos general. Pero creo que ahora estamos nosotros haciendo de que las aulas y las infraestructuras sean dadas a la población estudiantil. A fin que de esta manera pues para nosotros es tan importante apoyar el sector de educación. El pueblo se alegra y los estudiantes disfrutan de su moderna infraestructura y las nuevas tecnologías. Es el compromiso que es cumplido en este día y entregamos sus manos a la profesora estudiantil. Y van los días de un pueblo mariano, orgulloso de su antigua edad, de su valle picado de acuarelas, que los conis dependieron con valor. Los conis dependientes de nuestros JOHNSTONACIOS. ¡MARCIAL ESPÍRITU ROMERO! ¡MARCIAL ESPÍRITU ROMERO! Alcalde